¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de los podcast de MTB Pro y Mayot. Una vez más al programa La Semana en el que hacemos un repasito a lo que hemos publicado y las novedades que han surgido tanto en mtvpro.es como en mayotmag.com. Buenas tardes, Juan Daniel. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Acabando la semana y yo me presento a mí mismo. Soy Luis Miguel del Cerro. Y desde aquí os saludamos. Bueno, yo creo que lo ideal o lo lógico, vamos a hacer un poco de autobombo. Vamos a arrancar con la revista. Estamos grabando al final de la tarde del jueves. Pues ha salido hoy mismo la revista. Fresquita, fresquita. Nuestra revista digital. La tenéis disponible para, sobre todo para tablets, que yo creo que es donde más mola verla. Pero bueno, también la tenéis en la web. Y bueno, para empezar, un pedazo de reportaje, una vez más, en algo que a nosotros nos apasiona, que es el tema de los senderos, del mantenimiento o la forma para mantener los senderos abiertos. En este caso, con una iniciativa, con Soy Searching, que parte de Specialized y que ha tenido y que tiene ahora embajadora en España, en Viescas. Os recomendamos el reportaje porque es un hito el contar con Bea como embajadora de Soy Searching. Y además, nuestro compañero Iñaki Gabin estuvo allí, estuvo cuando Fanny Koch fue a, bueno, pues a oficializar esa membresía o ese inicio de colaboración con la gente de Viescas DH en Soy Searching. Yo quiero decir antes una cosa. Bueno, lo primero es que es el número 102 de la revista digital. Creo que hemos pasado la barrera de los 100 números, que ya es un hito, y que cada uno que sumamos es una auténtica pasada. Y luego, además, es que este número es una pasada porque, igual con la excusa de Fanny Koch, que para quien no lo sepa es el fundador del movimiento Soy Searching, se ha hecho un reportaje, algo que en España cuesta mucho, cuesta porque a veces luchamos contra los gigantes que son las administraciones que prohíben simplemente por desconocimiento o por desidia en lo que es regularización, pero aún así hay gente que en muchas zonas trabaja y vive por los senderos. Esto no significa abrir nuevos senderos donde a lo mejor antes no lo había, sino mantener los que existen, mantener y mejorar senderos naturales, es decir, senderos que crean los propios animales para su tránsito, senderos que se han creado con siglos de uso en la ganadería y que ahora reciben un nuevo uso. No quiere decir que sea un uso en exclusiva, no quiere decir que nos tengamos que apoderar de ellos, sino, primero, no perder algunos que se están perdiendo y, segundo, simplemente adecuar y mejorar otros que están ahí, como digo, incluso desde hace siglos y que, bueno, que ahora, por suerte, podemos disfrutar las bicicletas. Además, además, disfrutar las bicicletas, digamos que potenciando esas zonas, esas zonas rurales, esas zonas en las que, por ejemplo, bueno, en este caso, es algo pasada en esta zona de Aragón en la que no hay tantas estaciones de esquí, pues el mountain bike se ha convertido en una alternativa. Hace poco la gente de Zona Cero decía que la bici es la nieve del Sobrarbe, refiriéndose a eso. Yo creo que, bueno, en este caso has comentado a las administraciones que tú sabes que yo soy el primero que está muy enfadado con ese tema y que creo que la administración nos hace un buen trabajo. Sí que decir que, en este caso concreto, en general, en Aragón sí que hay un clima político, público, llamémoslo como lo queramos llamar, y además creo que de consenso, por parte de muchos partidos, de potenciar la bici. De hecho, si os fijáis, gran parte de las cosas que hemos estado haciendo últimamente han sido alrededor del Pirineo Aragonés, porque es donde están los proyectos, donde se está haciendo, bueno, en el número anterior estábamos el Reino de los Mayos. Correcto, y de hecho en el número anterior lo dijimos, esa zona de Aragón, las instituciones de esa zona de Huesca se están convirtiendo en un ejemplo que deberían seguir. Mi palo iba más hacia otros lugares de España que todos conocemos y que no quiero mencionar, pero están en la mente de todos. Lo podemos mencionar, ahora mismo tenemos casos como el de Colserola en Barcelona, o como la Sierra de Guadarrama en Madrid, en Valencia también. En Valencia la tenemos. En general, de hecho diría que en general el clima no es muy pro bici, por distintas razones, pero que yo creo que no son el objeto de este episodio de hoy. Pero en el caso de Huesca, yo creo que en Huesca lo que ocurre es que hay proyectos que reciben, o a los que de alguna manera reciben un cierto apoyo, y otros proyectos que a lo mejor no reciben, pero que tampoco reciben rechazo. Y eso es importante. También aquí hablábamos con Vincent de Enduroland, que nos contaba que en su zona a veces hasta había sentido el rechazo de la administración. Bueno, pues aquí algunos proyectos en Aragón tienen el apoyo de las instituciones, y en otros por lo menos no andan tocando las narices y se deja hacer. O sea que eso, que en cierto modo, ya con eso casi nos conformamos, ¿no? Casi, sí. Y lo que decías tú, lo que están haciendo Bea y Andrés precisamente es, y ellos lo comentan en un vídeo precioso, por cierto, que ha hecho Specialized comentando un poco la experiencia ahí de Fanny Cook en esta zona de España, y lo que hablan es que el primer objetivo es recuperar la red de caminos y senderos. Algo que también no se cansan de decir gente como Ángel Chelis en Ainsa, o como nuestro buen amigo Javi Chopin, también en otras zonas en las que está trabajando con sus proyectos y con su empresa. O sea que la recuperación histórica del patrimonio es uno de los objetivos, recuperación del patrimonio. Correcto, correcto. Y además, por ligarlo de nuevo a este número del que estamos hablando, al número 102 de la revista digital de MTV Pro, fíjate que es algo que vienen de Estados Unidos a reconocer ese trabajo que a lo mejor en otras partes de España es desconocido. O sea, que bueno, que se están haciendo las cosas muy bien, y por no liarlo más sobre esto, bueno, decir que tenéis en el número ahí, hemos dividido en varios artículos porque son muy interesantes cada uno a nivel individual, y luego para leerlos todos, para tenerlo como un todo, un espectáculo de trabajo el que ha hecho Iñaki, un espectáculo visual con la fotografía de Nacho, y yo creo que es algo de lo que debemos estar muy orgullosos, y debemos dar muchísimas gracias a Iñaki, y bueno, y por supuesto a Bea, Andrés, a todos los que participan en ello, porque creo que ha quedado, vamos, excepcional. Pero nosotros con este tipo de reportajes lo único que esperamos es que sirvan de inspiración, para que quien los vea se anime, y para aquellos que están en la parte de la gerencia vean, joder, que esto es posible, que se puede hacer, que no hace falta mucho más que no poner trabas, y dejar que gente como Bea y Andrés trabajen, porque además la gente que ama este deporte, que le gustan los senderos, solo está pidiendo eso en algunos sitios, y si ya encima tuvieran presupuesto, y si ya encima tuvieran apoyo institucional para la promoción, pues para qué queremos más, eso ya sería lo más, y bueno, pues aquí también es bueno reconocer la labor que hace Specialized con el proyecto Soy Searching, de apoyar estos proyectos, ojalá todas las marcas se involucren en lo posible en este tipo de proyectos, se involucren mucho más, y bueno, pues podamos seguir teniendo otro Soy Searching muy pronto. Bueno, pero bueno, este número hay más, hay más, no solo Soy Searching, tenemos prueba de la Giant Trans X, Advanced Pro, que además creo que es cosa tuya. Esa es cosa mía, efectivamente. Tenemos una marca nueva, que es la primera vez que probamos, que es Mustache, que probamos la Samedi Trail 10, que es cosa del joven de la familia, de Iván Tomás, y bueno, pues muy contentos de tener a Mustache por primera vez en la revista, que es la senosa, a mí sobre todo de Mustache es curioso, porque las bicis que me alucinan son las urbanas. Es que tienen, es como empezaron y tienen un gusto exquisito y tienen unos toques muy, muy distintivos. Ya hemos escrito algo de Mustache en las web y el manillar del que cogen el nombre o que les da nombre, que es el manillar tipo Mustache, es una seña de identidad y bueno, es muy, muy, muy interesante, pero... Hay más, tenemos un vídeo de nuestra compañera Bea de cómo prevenir los dolores de espalda, tenemos, hemos hecho un repaso también aquí de las novedades de la Canon de Jekyll y la Scott Spark, de la que ya hablamos la semana pasada, pero también aparece un resumen o una ampliación en la revista. Y de la Canon de Jekyll, como has dicho, de la que tenemos que hablar ahora, que va a ser el siguiente paso. Y tenemos test de equipamiento y en los que probamos, por ejemplo, hemos probado la mochila Scott Trail Protect FR10, el Trifrog, que es el sistema de fijación por ventosas al techo que ha probado Iñaki. Sistema de fijación, un portabicis, para que nos entendamos, que funciona con ventosas. Exacto, con ventosas. Las zapatillas Specialized Tufo, Ross Flat y las gafas Yulbo Fury Reactive Performance 03. Así que... Solo decir una cosa, las Tufo son unas zapatillas ya clásicas de Specialized. Bueno, Tufo, no sé feo, a ver si la vamos a liar, ¿eh? Claro, eso. Bueno, son unas zapatillas clásicas para los amantes de, por un lado, los pedales de plataforma y por otro lado, los pedales automáticos, porque hay dos versiones. Bueno, pues en este caso es la nueva generación de estas zapatillas. Ya probamos hace tiempo, lo digo porque es que además las probé yo y las uso habitualmente. La versión para pedales automáticos, generación anterior, bueno, pues esta es la nueva generación. Bueno, en fin, que tenéis lectura para el fin de semana, lecturita para el fin de semana. Efectivamente. ¿Vamos a otros menesteres? Vamos a otros menesteres que yo creo que es la gran novedad que ha caído esta semana, ¿no? Y que además ha sentado un pequeño debate, ha confirmado, mejor dicho, un pequeño debate, ¿verdad? Iba a decir, tenemos nueva Canon del Jekyll, se renueva la Enduro de Specialized, perdón, se renueva la Enduro de Cannondale y además se renueva mucho, más prácticamente, bueno, no se renueva nada. Es bicicleta nueva, o sea, que entera, o sea, de cabo a rabo y nos hemos encontrado una semana después por otra bicicleta que integra el amortiguador en el cuadro, lo cual pues empieza a ser, yo creo que no es una integración tan bestial a lo mejor como la, no sé cómo lo ves tú, como la de la Spark, pero sí es cierto que es otra marca que ha apostado por esconder el amortiguador. Pues yo no sé si decirte, yo creo que sí, yo creo que sí que es la misma integración. Hay que entender que la Jekyll tiene mucho más recorrido, con lo cual necesita un poquito más espacio, el sistema de suspensión es ligeramente diferente, con lo cual los anclajes de las bieletas y el resultado final es que el amortiguador va metido dentro del tubo diagonal. En este caso, quizá es un poquito más accesible por un lado, aunque sigue contando con una tapa de plástico por el lado inferior del tubo diagonal como protección y como acceso. Y bueno, pues oye, al final el resultado, cada uno con su sistema, con sus necesidades para recorrido, para progresividad, pues nos encontramos esto, amortiguadores metidos dentro del cuadro. En este caso, además, dentro del tubo diagonal del cuadro, que eso yo creo que sí que es algo pues muy llamativo para cualquiera que vea la bicicleta por primera vez. Sí, 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 totalmente. Es cierto que estéticamente quizá la Scott Spark, de la que también hablaremos luego, lo disimula un poquito más, pero bueno, es lo que hablábamos. Al final las necesidades de cada modalidad y de cada bicicleta son las que son y nos encontramos un sistema de integración. El debate que decía que es abierto, bueno, es si tienen sentido, si no tienen sentido. Ya nos encontramos usuarios que nos dicen que si es una moda, que si va a generar problemas de mantenimiento. Otros que lo ven lógico, que las marcas dan su explicación y hablan sobre todo de una mayor rigidez a la hora de evitar torsiones laterales cuando el amortiguador se comprime, es algo en lo que han coincidido tanto Scott como Cannondale cuando nos han dado la información de estas bicicletas. Es algo que nosotros tenemos que probar, pero a priori yo no creo que sea... O sea, yo creo que es lógico, ¿no? Tiene todo el sentido. Va protegido el amortiguador con más material. Hay más material alrededor de los puntos de giro, luego tiene sentido pensar que eso es así. Y bueno, en cuanto a la accesibilidad, hay que pensar una cosa. Realmente, ¿cuánta gente manipula el amortiguador más allá de una vez al año que puede desmontarlo para hacer un mantenimiento? Yo creo que poca. Bueno, en estas cosas, ¿cómo ha pasado con el cableado interno y con otras muchas cosas? Las direcciones integradas, con todo el tema aero, etcétera, etcétera, quienes más se quejan son los mecánicos en las tiendas, que de repente pues tienen que manejar, tienen que echar más horas. Eso es cierto. Al final, en el momento que apuestas por la integración, como ha pasado en los coches, como ha pasado en las motos, pues al mecánico le toca quitar más tapas, quitar más tornillos. Entonces, es más lío, evidentemente. De acuerdo, pero pensando en el usuario, posiblemente el amortiguador va más protegido, ya no solo de golpes, de polvo, de barro. Entre un amortiguador, como tenemos yo, que es un sistema tan sencillo, imagínate una bicicleta de aquellas con sistema Turner, quitabas la tuerca de arriba, la tuerca de abajo, sacabas el amortiguador y ya está, y ahora la cosa se complica un poco más. Pero bueno, es lo que hablamos. Es decir, con esto se adquiere un nuevo nivel de geometría y también, ¿por qué no decirlo? A mí particularmente a nivel de diseño me parece brutal. Y también podemos hacer comentarios sobre si es mejor, si es una moda. No nos engañemos. Las bicis también nos gustan. Tienen que entrar por los ojos. Son también un hobby y también queremos que molen, que estén bien, que el diseño sea impactante. Nos gusta a casi todos. A algunos les gusta un estilo de diseño y a otros otro. Pero, por ejemplo, este tipo, en el caso de la Spark, o también el caso de la Jeky, la Spark es una bicicleta estéticamente espectacular y eso le va a agranjear muchas ventas. Totalmente. Pero yo lo reconozco, a mí me pasaría. Yo si me gasto dinero en una bici y tal, pues aparte de que vaya bien, evidentemente, pues seguramente también voy a buscar que tenga un impacto, que tenga un aspecto, que mole. Sí, y al hilo de eso podemos mencionar la segunda gran innovación que ha traído la Cannondale, que es la efectividad. Queremos bicis que cada vez sean más efectivas, bicis que cada vez nos den mayor rendimiento. Bueno, pues hay que introducir a lo mejor elementos nuevos o elementos diferenciadores. En este caso, hablamos de lo que Cannondale ha llamado el Gidler, que es una mezcla entre Guy e Hitler. De eso se habla poco. Las víctimas de todo esto somos la prensa especializada, que cada día tenemos un nombrecito nuevo. Y encima, además, amigos, por favor, gente del marketing, de las marcas, jolín con los nombrecitos. Anda que no se puede poner otro nombrecito un poco más aleroso, que sea más fácil de decir, porque el Gidler... En fin, no es fácil, no es fácil. Sí, es complicado. Y es más complicado casi explicar en qué consiste. Bueno, en qué consiste no, en qué consiste es muy sencillo. Un poquito más encima del cuadro, junto a uno de los puntos de giro del basculante, tenemos una roldana extra. Ojo, encima del plato. Con lo cual, el dibujo que hace la cadena es... Necesitamos más cadena, eso para empezar, y es más amplio. Os aconsejo mirar las fotos de la Jekyll para que entendáis de lo que estamos hablando. Cannondale lo que nos dice es que, al estar situado en un punto de giro, le quita a la cadena el efecto pedal kickback, que es que cuando el amortiguador se comprime y la rueda trasera sube, la propia cadena tira hacia adelante, mermando un poco la efectividad del amortiguador o mermándonos la eficacia de la pedalada. Ese efecto por el que a fin de los 90 todavía se decía que una doble nunca podría ser una bicicleta de rally. Efectivamente, estamos hablando de más de 20 años de debate, bueno, seguimos mejorándolo, ¿no? Y en este caso, bueno, pues Cannondale, al incluir ahí esta roldana extra, le da al dibujo de la cadena una mayor naturalidad, porque la cadena ya no tira del plato, sino que se adecua mucho más fácil al dibujo, al arco que hace la rueda y, por ende, la parte trasera con el casé de cambio, etcétera, etcétera. Como os digo, consejo, mirad la foto de la nueva Jekyll, mirad dónde está este Gittler, esta nueva roldana en el circuito de la cadena, ¿no? y intentar imaginaros lo que haría todo ese elemento al chocar la rueda trasera con un impacto y subir. Ahí ya se explica un poquito más por qué Cannondale ha optado por esto. A ver, también estamos hablando para una bici de enduro en el que el peso no importa tanto y sí que buscamos una gran efectividad cuando bajamos. ¿Y cuando subimos? Bueno, y cuando subimos, sí, porque además... No, no, estamos grabando esto 24 de junio, jueves por la tarde. Ayer se celebró la primera prueba de las Enduro World Series que ya incluyen tramos cronometrados de subida. Ya no es solo sube tranquilo dentro de un tiempo y baja fuego, sino que ya hay que plantearse también muy bien ser bueno o relativamente bueno subiendo en una prueba de Enduro. Así que... Pues, bueno, este sistema también es verdad que tiene un impacto en el diseño brutal. Este es más discutible. Estoy convencido de que habrá gente que le parezca un poco Frankenstein y a otros que nos guste un poco más. A mí, todas estas cosas que alteran el diseño normal me gustan, pero seguro que alguno dirá, hostia, meter aquí de repente esta roldana, pues a lo mejor le da un aspecto un poco más rocambolesco, ¿no? Y, Luis, entre tú y yo, ahora que no nos oye nadie, dime que no se te vino a la cabeza la Canon del Fulcrum de descenso de los años 90 con el sistema de triple cadena. ¿Por qué salen? A mí es lo primero... Te confieso que lo añadiste en el artículo. Yo no me acordaba de esa bici, no la tenía en referencia, con lo cual no me recuerdo, pero ahí tienes tú más cultura que yo, macho. Para mí es una de esas bicis... Pues para mí es una de esas bicis que se me quedó en el recuerdo y es que cuando lo vi dije que luego no tiene nada que ver porque la triple cadena de la Fulcrum iba dispuesta de otra forma, pero tuve un flash y dije, uy, back to the 90s. O sea que... Bueno, todo esto tiene un precio. Todo esto tiene un precio, sí. Tiene un precio porque ya estamos como de siempre, bici nueva, tecnología top, todo súper novedoso y... Realmente, si lo piensas, no es tanto. Modelo tope de gama Canon del Jekyll 1, 6499. Canon del Jekyll 2, 4599. Y el cuadro suelto, 3499. Bueno... Yo echo de menos un intermedio. Sí, sí. Bueno, yo echaría de menos la misma bici por 1.000 euros, claro. Claro. Como no va a pasar, pues la verdad es que de 4.600 a 6.500, pues no sé, a lo mejor habría que... Estaría bien. Bueno, pero... Un modelo intermedio para... Bueno, pues para... Yo creo que Canon del AY lo que ha pensado es que esta bici es para gente que está muy enfocada a las competiciones de enduro y en este caso, pues tienes tres alternativas. Desde un montaje que te hagas tú como quieras y para ello adquieres el cuadro suelto o dos montajes ready to race directamente. Sí, es posible, es posible. Así que... Bueno. Y ya por terminar con las novedades de MTB, no es una novedad como tal, pero sí una reseña que hay que hacer, que es la Scott Spark 900. La semana pasada o hace dos semanas cuando se presentó la nueva Spark, nos centramos mucho en la Spark RC, que es la versión para cross country olímpico, cross country marazón. La Shuster Spark. La Shuster Spark, efectivamente. De hecho, yo creo que nos centramos mucho porque, bueno, se presentó justo en la previa de la Copa del Mundo de XCO. Entonces, bueno, era la bici del momento. Además, en España las bicis de XC sabemos que tienen un tirón total y nos centramos en ese... Aunque ya hicimos un reportaje con todos los modelos de la gama Spark, que son hasta 21 modelos, no hablamos tanto de la Spark 900. La Spark 900 es con el mismo cuadro, se cambia amortiguador, se cambia horquilla, se cambia montaje y pasamos de tener una bici de 100 milímetros delante y detrás a tener una bici de 130 milímetros delante, 120 milímetros detrás. Una trail de manual con una efectividad, además, subiendo, pues bestial, porque es que la base es la de una bici de cross country, ¿no? Es una idea impresionante. Y de la Spark 900 lo que nos encontramos es que la gama la forman 16 modelos. O sea, al final es el grueso de la familia Spark. Tres de estos modelos es el acabado con TESA con puntos de contacto específicos para el público femenino, pero bueno, a lo que iba, que al final la gama Spark 900, la gama Trail, es el grueso de la familia Spark. Y como digo, creo que hace dos semanas no se dijo lo suficiente o no se hizo hincapié suficiente en esta opción y bueno, esta semana lo hemos hecho y contamos por qué por qué está ahí y qué es lo que y qué es lo que nos ofrece. Además, es que lo hemos hecho con la excusa, vamos a decirlo así, de un vídeo de que han hecho la gente de Scott que podríamos pensar que esta bici te la iba a presentar Kate Kurny, te la iba a presentar Nino Surter, Andy Frisner, como no, esta es la bici con la que me divierto. No, la presenta Brendan Faircloth, corredor del equipo de descenso, entonces estamos hablando de un corredor de DH con un cuadro de XC y una configuración Trail y bueno, ¿qué podemos esperar de ahí? Pues algo impresionante, creo yo. Bueno, yo creo que cada vez más la tecnología que tenemos y las bici que tenemos hace que esto sea un poco Macedonia, se pueden hacer muchísimas combinaciones y todo es posible, es lo que hemos hablado. Muchas veces hay gente que a veces tenemos que romper un poco el esquema mental de lo que es una bici de XC, de lo que intentamos ponerle a todo un nombre, nosotros los primeros, los medios, porque a veces también lo necesitamos, porque tenemos que hacer categorías en la web, hay que categorizarlo, que si no es un lío, pero es verdad que cada vez hay más mix, que es una Trail, que es una Down Country, que es una XC, que cada vez la cosa se desdibuja porque la tecnología lo permite. Bueno, pues también te digo una cosa, a ese respecto está muy bien esta situación actual porque hace muy poquito, a lo mejor hablamos de cinco años, dos años, te recuerdo que hubo un debate abierto que la gente nos decía es que antes yo tenía una bici para todo y ahora necesito una bici para hacer 15 modalidades. Reset completo a esa idea y dices, oye, ¿quieres una bici para todo? Tienes todas estas opciones. La Spark 900, por ejemplo, es que con 130 delante, 120 detrás y un sistema que aprovecha muy bien el recorrido, ¡puf! El vídeo de Scott lo demuestra lo que puedes hacer con ella. El test de la Yeean Trance X que he hecho yo, en el texto también lo digo, jolín, son bicis que en este caso quizá un poquito al revés. si la Scott Spark podemos decir que sube muy bien y baja y se defiende muy bien bajando, en este caso es al contrario. La Trance X es una bici diseñada más para bajar, pero ojo, que se defiende muy bien también subiendo, que tiene sus puntos a favor. Entonces, para todos aquellos que hace no mucho decían que es que era una locura, que necesitabas una bici para cada cosa, no. Si sabes buscar bien, tienes una bici para todo. Evidentemente no vas a ganar una carrera de DH con ella, pero ¿por qué no puedes plantearte participar en una de enduro sin querer ganar? Simplemente disfrutarla. Lo que pasa es que en este mix hace falta ser a veces más valiente por lo que te digo, porque igual que nosotros necesitamos mucha gente que también lo necesita. Necesita saber si hacen XC que le va a valer para... Es difícil para hacer XC. Yo creo que el miedo que tiene mucha gente es decir, no me va a valer para nada, no me va a valer para todo, no me voy a tener una bicicleta de enduro megaficad ni una bicicleta de XC megaficad. Pero luego la realidad es que como es una ecuación que depende de la bicicleta que tiene un papel importante y tú como ciclista tiene otro papel importante, pues tendrás que verlo. Yo estoy contigo. Yo, por ejemplo, creo que este... Para mí, por ejemplo, las bicicletas que están saliendo a la de Down Country para mí serían una bicicleta perfecta para muchísima gente porque les va a permitir tener el feeling del XC que tienen hasta ahora, pero además una bicicleta que si el día de mañana quieren adentrarse en senderos más complicados, en un rollo mucho más trail, pues van a tener una bicicleta más que suficiente que les va a dar tremendas alegrías porque también hay veces una sensación de que en cuanto cruzas un límite y te metes en senderos muy complicados entre realidades como que necesitas mucho recorrido, que eso pasa mucho en las e-bikes. Yo lo he comentado hace poco en la prueba de la Powerfly, que parece como que la gente una e-bike ya si no tiene 150 recorridos parece que no es una e-bike o que se van a quedar cortos o que no va a poder ir por un camino es una barbaridad, con mucho menos recorrido incluso puede que vayas mejor porque no vas tan lastrado. Yo sabes que lo que pienso a ese respecto y ahí coincido contigo, muchas veces menos es más. Sí, el recorrido como hicimos en aquella prueba en aquel reportaje que hizo Iván, el recorrido tiene que ser el justo y necesario y a veces si está bien aprovechado menos recorrido es más diversión y más manejabilidad. El dicho ese tan español de burra grande donde no ande pues así en la compra. Bueno, ¿nos pasamos a la carretera? Nos pasamos a la carretera. La carretera vas tú o yo. Dale, por favor, adelante. Le doy yo. No, es una novedad que yo creo que ha pasado un poco desapercibida esta semana porque la verdad es que es un poco técnica porque es el nuevo culote Shimano Tenku. Este culote es las típicas cosas que hace Shimano que a lo mejor pasan un poco desapercibidas por el mercado pero que tienen una importancia importante de cara a lo que es los procesos de innovación y lo que son los procesos de investigación en las bicis. Al final no deja de ser un culote diseñado para un sillín específico como es el ProSteel y para todo esto se ha contado con una tecnología que es el Bi-Fitting una tecnología de biomecánica. Aquí lo que han intervenido son tres empresas que tienen un mismo dueño que es Shimano que es la propia Shimano Pro y Bi-Fitting las tres son empresas de son empresas del grupo del grupo Shimano y ya te digo puede parecer una chorrada o decir bueno pues esto es un no deja de ser una demostración de tecnología pero el hecho de hacer un sillín específicamente perdón un culote específicamente diseñado para el sillín tiene mucho sentido para aquellos que buscan el máximo maximísimo rendimiento la integración máxima es decir esto no este es un es una una pieza de equipamiento para el que busque un rendimiento fuera de toda duda y además comodidad y prevención de lesiones etcétera hay que entender una cosa que está hilada además con otra de las novedades de la semana y es que es que Pro ha aumentado su familia de sillines steel con los nuevos Curve ahora hablaremos de ellos pero a lo que voy es que hay 10 modelos diferentes de sillines Pro steel es decir ya no estamos hablando de que lo ha diseñado en exclusiva para un sillín con unas medidas muy determinadas un modelo específico y del que solo podemos encontrar es que está especialmente pensado para las formas y para el tipo de sillín con una nariz un poquito más corta lados un poquito ligeramente más curvos etcétera etcétera que es lo que defina el Pro Steel y que hay 10 modelos diferentes con sus diferentes medidas con su diferentes combinación de materiales para hacerlos más ligeros o más robustos etcétera etcétera o sea que es algo pensado para una cantidad razonable y respetable de sillines y una gran posibilidad de configuraciones esa variedad ha hecho que para el público final Pro tenga un configurador un selector de sillines en el que tú puedes elegir el sillín en función del uso de lo que tú hagas etcétera de una serie de variables pero también es que estos sillines hay que entenderlo dentro de ese ecosistema de las biomecánicas Pro se ha convertido en una marca muy amiga de los biomecánicos porque tiene todas esas variedades bueno pero hay otras marcas pero como estamos hablando de Simano porque por ejemplo el mundo del sillín antes acuérdate teníamos cuatro sillines por marca y equipaje por gloria y ahora tienes anchos tallas lo que tú dices formas ahora mismo el sillín es una parte fundamental del trabajo del biomecánico y yo creo que Pro lo que ha querido es darle a la gente que está operando con Byfitting todas las soluciones posibles ya te digo hay otras marcas que también están trabajando muy duro en esto y que tienen sillines de todo tipo variadísimos te puedes perder en los catálogos o sea decir que es estas cosas del ciclismo que también es verdad que estamos muy pendientes de las e-bikes de si viene un grupo electrónico si hay un grupo inalámbrico y tal pero hay otro movimiento que tiene que ver con el rendimiento que es muy importante toda la parte biomecánica es brutalmente importante es que además hay que pensar en una cosa que nos olvidamos de ello como dices los puntos del contacto de un ciclista con su bicicleta son tres las manos los pies y el culo es decir bromas que no es ninguna broma pero bueno un comentario jocoso aparte es que nosotros estamos apoyados todo el rato que circulamos en bicicleta prácticamente todo el rato porque bueno nos ponemos de pie pero vamos estamos apoyados en esos tres puntos con lo cual el no darle la importancia de vida no tiene sentido o sea a veces nos perdemos un poco en elegir una serie de componentes para bajar peso o tal sin tener en cuenta que si no vamos a ir cómodos de nada te vale tener la mejor bicicleta del mundo si te duele el culo a los 10, 20, 30, 50 kilómetros pero te digo más o más bien os digo más hay muchísima gente que está sufriendo todos los fines de semana sobre su bici porque no ha elegido correctamente el sillín o los puños de su bici pero por ejemplo el caso del sillín es muy claro muy muy claro o sea yo creo que lo vives tú con las bicis de test muchas veces he llegado al momento en que he cambiado al sillín que yo uso habitualmente porque o bien porque el sillín se ajusta a mí o porque yo me ajusto a él o sea ir con el sillín de la de esa bici en concreto no me va bien tampoco es algo criticable porque ese sillín seguramente es más estrecho que el que yo uso etcétera entonces a otra persona le irá bien pero que hay muchísima gente que que está muy preocupada porque no acaba de ir bien en bici porque bueno porque le duele porque no está y al final ellos piensan que a lo mejor son ellos que tienen el culo yo escucho esa expresión de es que tienes que el culo tiene que coger callo que un poco sí exacto un poco sí el culo tiene que coger callo un poco sí un poco sí porque cuando llevas mucho tiempo sin montar el primer día luego llegas un poco un poco así un poco castigado del trasero pero eso no quita para que sí que tengas que tener una adaptación es decir si tú llevas montando en bici unas semanas o unos meses y sigues siendo una tortura pues seguramente el problema es el sillín ni es tu culo es el sillín te tendrás que buscar una opción mejor y te tendrás que informar y hay muchísima gente sobre todo la gente que busca el rendimiento que invierte mucho tiempo en esto en buscar el componente perfecto pero los aficionados la gente que no compite también debería hacerlo también debería tenerlo muy en cuenta este tipo de cosas yo por mi experiencia os puedo decir que efectivamente que el sillín es fundamental no lo sabemos o a veces no nos damos cuenta pero los sillines tienen talla es algo de lo que hemos hablado muy recientemente precisamente en Mayotte y es que es una clave para entender a veces por qué por qué volvemos a casa doloridos por qué volvemos a casa incómodos incluso qué demonios por qué no por qué no nos sentimos bien por qué no damos pedales bien pues a lo mejor es porque no llevamos la talla adecuada es que pedalear con dolor es un amargor porque al final también tú con el dolor acabas corrigiendo la postura y acabas yendo medio espatarrado y haciendo cosas raras mientras pedaleas que tú ya hay un momento en que no te das cuenta porque ya lo ignoras porque tu cerebro lo quita pero si te ve un biomecánico o te ve alguien que sabe mucho va a decir pero qué te pasa por qué vas así y es porque como tienes roces en la parte interior pues vas con la pierna medio abierta claro te vas girando ligeramente si vas adquiriendo posturillas como las posturas en el trabajo vamos que al final cuando te quieres dar cuenta estás girado con la cabeza metida debajo del sobaco es un horror pues esto es igual así que pero bueno si te parece ya lo unimos a la presentación que lo has comentado todo esto a lo de los nuevos sillines pro-style curvet y pro-style de última generación que bueno casi más o menos lo has dejado dicho si ya está contado que pro aumenta su gama de sillines steel y bueno los curvet precisamente son unos sillines diseñados para ese tipo de ciclista que no para quieto encima del sillín bueno pues estos están diseñados para facilitarte el que te quedes quieto vale y mientras que bueno para fijarte así claro un poquito quieto quieto para para stop deja de moverte tanto y y los pro-style bueno pues que manteniendo la forma característica de 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 la gama steel pues han se han incorporado unos materiales para hacerlos más ligeros bueno lo que lo que hemos estado hablando y toda la información que tenéis en en Mayotte al hilo de esto quería decir una cosa antes hemos dicho que pro tiene un selector de sillines pero Shimano por su lado tiene un selector de culotes entonces si ya tenemos un sillín pro el selector de sillines de Shimano nos puede decir cuál es el culote que mejor nos va a ir no sólo en base al sillín sino más bien en base al uso que le demos y al tipo de ciclista que seamos no va a recomendar lo mismo a alguien que es muy muy racing muy de llevar postura aerodinámica muchos entrenamientos que a un ciclista más ocasional que lo que gusta es un mayor confort por encima del rendimiento bueno pues que sepáis que dentro del mundo Shimano tiene todas estas opciones bueno pues más lo siguiente si te parece vamos a hacer una aprovecha para saludar a nuestro amigo Max Cassel y que estuvo hace poco por aquí porque además esta semana justo hablábamos hace unas semanas de la ropa de los pros y esta semana se ha presentado el mayor del Bora Hans Grohe Hans Grohe o Hans lo que sea el Bora Hans Grohe bueno Hans Grohe sí el Bora el equipo de Sagan el equipo de Sagan exacto el equipo de Sagan y nada bueno es verdad que yo creo que no hay un mega cambio en la ropa respecto a otros años yo te diría que sí porque me parece que desaparece todo el fondo blanco es un fondo un poquito más oscuro más verde oscuro con el acabado de cuadros quizás no lo parece porque porque no deja de tener el blanco muy visible a través de los patrocinadores pero oye si nos fijamos poco a poco sí que sí que sí que ha cambiado respecto respecto al al modelo anterior yo creo que en la versión anterior en el modelo que podemos ver en el en el giro el blanco tenía mucho mucho más protagonismo pero pero bueno lo importante de esto también es que es que bueno al hilo es la colección completa las todas las prendas body fit pro que es el tope de gama de sport full para competición que por cierto van a sacar para la venta al público o han sacado ya a la venta al público una edición limitada es decir que se pueden comprar estas prendas y aparte pues hay una serie de camisetas casual un poco para yo lo que estaba mirando a mí como ya sabes como ya sabes que yo soy enemigo de ir con la ropa del equipo montando en bici perdonadme lo que lo hacéis pero es que a mí es una cosa que me que me me colapsa el ir vestido de un equipo cuando cuando monto en bici ahí con la con la puli de Bora Hansgrohe que hasta hace poco no sabía ni lo que era pero no sabía lo que era yo sí porque hice una reforma en casa y tuve que mirarlo pero luego son campanas extractoras en la encimera macho es una cosa sí Bora son elementos de cocina sobre todo campanas extractoras además efectivamente la que va en la propia encimera es una chulada yo no sé por dónde sale el tubo luego pero bueno eso ya es cosa de diseño y arquitectura y Hansgrohe que son es material de ducha material de baño fíjate pues mira o sea de hecho de hecho una de las camisetas casual que a mí me parece maravillosa tiene el lema que pone race shower cook repeat es decir corre túchate cocina y vuelve a repetirlo es lo que te decía las camisetas es lo que más me ha gustado por cierto ya para que a mí vamos a lo siguiente hablando de ropa casual BH presenta ropa casual sí una colección de sudaderas camisetas gorras que además yo creo que lo bueno o lo más resaltable de esta colección aparte de que es estéticamente muy bonita tiene prendas muy chulas es que BH ha querido hacerlo de una forma sostenible entonces son prendas hechas con fabricantes especializados en ropa sostenible bueno en la noticia os cuento todos los detalles simplemente por ejemplo deciros uno que me ha llamado me ha llamado mucho la atención y es que las etiquetas que normalmente es de papel papel acartonado está hecho con un papel con semillas es decir que es completamente biodegradable es completamente ecológico y bueno y aparte pues las bolsas que son compostables es decir que vale para valen para hacer compost bueno una línea sostenible de BH que aparte aparte de bonita es sostenible y de mucha calidad bueno y ya si te parece para terminar recordar que este fin de semana empieza el tour empieza el tour hoy al poco que terminemos de grabar es la presentación oficial y este fin de semana da comienzo y nosotros eso es tenemos artículo tenemos artículo nuestro compañero Alberto nos recomienda cinco etapas que no hay que perderse aunque esto como siempre en una carrera como el tour en cualquier etapa puede pasar cualquier cosa un abanico una desgraciada caída cualquier cosa que oye marque el devenir de la carrera si es cierto que hay cinco etapas que hay que tener señaladas en el calendario y que las tenemos nosotros en Mayotte que nos la recomienda nuestro compañero Alberto bueno yo todavía el que no he leído de Alberto porque lo ha publicado creo que ahora al mediodía es el de usa los iTags de Apple para localizar tu bici si te la roban eso también como Apple fanboy estoy deseando leerlo a ver que a ver que a ver que solución me da Alberto para esto bueno pues yo creo que no sé si nos escapa algo Dani del radar o lo tenemos todo yo creo que hemos hecho hemos hecho un buen repasito rápido divertido y que bueno de todas formas si hay cualquier cosa como lo recogemos siempre en en MTV Pro y en Mayotte pues que la gente sepa que aquí estamos ahí estamos en redes sociales en todas las redes sociales en Instagram en Facebook en Twitter y también recordad que tenemos los vídeos de YouTube cada día más y mejor con gente súper atractiva y guapa funcionando y o sea que seguro que os gustará ya tenemos otro vídeo de la Giant Academy ahí casi listo para salir a ver si sale este mismo fin de semana y nada más disfrutad del fin de semana disfrutad de la semana que viene cualquier comentario intentaremos responderlo y los me gusta pues nos animan muchísimo así que nada suscribíos me gusta comentad y hablamos la semana que viene y efectivamente chicos un saludo a todos y que empieza el tour que empieza el tour no se merece tu familia lo mejor entonces ¿por qué no los mejores huevos? ahora Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 solo Egglands Best mejor sabor mejor nutrición mejores huevos visita egglandsbest.com para más información